Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. Producto de la crisis económica, por lo menos 400 mil dominicanos han pasado a la pobreza en los últimos dos años, opinó el dirigente del partido Fuerza del Pueblo, Rafael Paz. Dijo estar preocupado por este tema, que está afectando a miles de familias y deteriorando nuestras condiciones de vida. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.